Icubo y Postgrados UDD presentan el curso Innovación y Creación de Valor. En esta sesión vamos a revisar técnicas y herramientas de la observación etnográfica. Si bien existe una infinidad de herramientas que uno puede encontrar en internet, nosotros nos vamos a centrar en aquellas que son más utilizadas en los procesos de innovación. Bien, la etnografía aplicada tiene principalmente dos técnicas, entrevistar y observar. El uso de estas dos técnicas nos permitirá profundizar de mejor y mayor manera en el comportamiento de los usuarios, sus necesidades, problemáticas y deseos frente a un contexto determinado. De la misma forma, el uso coordinado de ambas técnicas nos ayudará a contrastar aquello que se dice con lo que se hace, permitiéndonos comprender profundamente un problema y lograr identificar o incubar un insight. Por un lado, la entrevista es una técnica etnográfica basada en capturar y desarrollar relatos por parte del usuario a través de una conversación analítica. Existen diversos tipos de entrevistas. Pueden realizar entrevistas abiertas, basadas en la definición de una pregunta o tema que vamos a abordar, y sobre la cual el investigador deberá conducir este relato con el objetivo de explorar y profundizar en los temas emergentes que sean de interés para el problema investigado. Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas, como su nombre lo indica, tienen una pauta más acotada de temas o preguntas a realizar. El proceso más común se basa en aplicar entrevistas abiertas que permitan comprender e identificar aquellos temas que luego vamos a abordar en entrevistas semiestructuradas. Por otro lado, existen las entrevistas en situ o en contexto, que se basan en conversaciones realizadas en el contexto donde ocurre la acción o el territorio donde estamos observando un problema. Estas entrevistas pueden ser abiertas o semiestructuradas, pero por lo general tienen una duración mucho menor, dado que probablemente no tendremos una coordinación previa con las personas a las cuales vamos a entrevistar. Finalmente tenemos las entrevistas grupales, donde coordinamos una sesión de conversaciones con un grupo mayor de personas. El objetivo de realizar reuniones grupales no es solo la posibilidad de hacer muchas entrevistas a la vez, aspecto que puede ser una muy mala estrategia si abordamos temas delicados de compartir de manera pública, sino que nos permite además comprender cómo funcionan las relaciones de poder e influencia entre distintos usuarios que tienen algún tipo de relación. El proceso de una entrevista deberá pasar por una serie de estadios y las recomendaciones que le hago para poder llevarla a cabo son las siguientes. Primero, preséntate. Cuéntale quién eres, dónde estudias o qué estudias, de dónde vienes, etc. Segundo, presenta el proyecto. Cuéntale qué es lo que estás investigando. Lo suficiente para que el entrevistado comprenda tus intenciones, pero no demasiado para influenciar su opinión y relato. Tercero, construye confianza. Los antropólogos le llaman a esta parte el report, que es un aspecto clave para poder lograr una conversación de calidad. Es importante que tengas la capacidad de alinearte con los intereses de tu entrevistado, que comprenda por qué será valioso otorgarte tu tiempo, experiencias e historias sobre lo que estás investigando. Cuarto, evoca historias. Una buena entrevista etnográfica era que tu entrevistado puede evocar historias, tanto malas experiencias como buenas experiencias. Es a partir de este tipo de relatos que podríamos comprender profundamente sus necesidades. Finalmente, explora emociones. Uno de los aspectos esenciales de la innovación guiada por el diseño es el desarrollo de experiencias. Por eso, será esencial explorar la emocionalidad de tu usuario y cómo ésta va cambiando, se ve afectada o incrementa positivamente o negativamente en relación con el problema que estamos investigando. Por otro lado, la observación es una técnica etnográfica basada en la comprensión del comportamiento del usuario en un contexto determinado. Y hay distintos tipos de observación también. Existe la observación participante, donde el investigador es parte de la experiencia y la vive en persona para generar sus hallazgos. Y la observación no participante, donde el investigador no participa de la experiencia y analiza lo que otros hacen y sus interacciones. Para ambos casos, tendremos que utilizar pautas y protocolos con el fin de llevar a cabo observaciones y entrevistas sistemáticas y comparables entre sí. La observación se puede desarrollar mediante dinámicas de trabajo también, como por ejemplo, el shadowing, donde seguimos como una sombra a nuestro usuario en su experiencia. Y un día en la vida de, donde acompañamos a nuestro usuario en un ciclo completo, entendiendo rutinas, contexto, necesidades, etc. Existe una infinidad de herramientas creadas para el trabajo de inmersión e investigación de un proyecto de innovación. Estas herramientas provenen de la antropología, el diseño, los negocios, la ingeniería y otras disciplinas que han aportado a lograr un trabajo sistemático de levantamiento y análisis de datos cualitativos. Los mapas conceptuales son herramientas esenciales para ordenar, sintetizar, priorizar y conectar o relacionar distintos datos aparentemente inconexos. El inventario es una herramienta de observación muy útil cuando necesitamos tener una muestra de objetos cualitativamente comparables. Esto quiere decir que podemos comprender de mejor manera los contextos de nuestros usuarios a través del conjunto de objetos usados y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, si estamos estudiando espacios de trabajo, podría ser muy útil realizar fotografías de escritorios, observando objetos que usan, el orden de estos, el orden general, etc. Esta muestra de objetos nos permitirá empezar a comprender distintos perfiles de usuario según su uso de interacciones. Los mapas de procesos son muy comunes para el análisis de interacciones del usuario con un servicio determinado. Esta herramienta está enfocada tanto a comprender como diseñar interacciones, visualizando de manera ordenada en etapas o episodios de la experiencia. El user journey, o viaje del usuario, es un mapa de procesos muy popular en el diseño de servicios. Se basa en describir las interacciones que tiene un perfil de usuario determinado con una experiencia o servicio. Para ello, primero es necesario describir quién es el usuario y una descripción general de su comportamiento, necesidades y satisfacciones. Luego se establecerán cada una de las etapas del servicio, tanto en el pre-servicio, durante el servicio y posterior al servicio. A continuación, se determinará cómo ha sido la experiencia del usuario, usando tres criterios. Una buena experiencia, una experiencia neutra o irrelevante y una mala experiencia. Finalmente, debajo de cada etapa, se listan las observaciones en torno a puntos críticos, hallazgos relevantes, dolores del usuario, etc. Un buen user journey nos permitirá observar la emocionalidad y experiencia del usuario cuando vive un servicio. Y ese es su principal valor. El blueprint es un mapa de procesos usado tanto en el diseño de servicios como en la gestión de servicios. Esta herramienta es un poco más compleja que el user journey, puesto que incluye otras categorías de análisis, con procesos que están relacionados de manera lineal y transversal con otros. Para construir un blueprint, será necesario determinar la evidencia física con la que interactúan los usuarios. Luego, las acciones del usuario que interactúa con el servicio a través de esta evidencia física. A continuación, la línea de interacción establece el límite entre lo que hace el usuario y lo que realizan los usuarios proveedores del servicio. Aquí nos encontraremos con las interacciones de cara al cliente. Luego, nos encontraremos con la línea de visibilidad, que determina el límite de las acciones que son visibles para el usuario, las interacciones tras bambalinas y los procesos de soporte serán hitos que deben ser mapeados para poder finalizar esta herramienta. El blueprint, bien armado, nos permitirá comprender y diseñar en detalle experiencias de servicios complejas, atendiendo a los puntos críticos que no se conectan con otros, aspectos que repercute fuertemente en la experiencia del usuario. Los mapas de empatía son una herramienta base para caracterizar a usuarios, a través del análisis de distintos aspectos relacionados a su emocionalidad y racionalidad. Nos podríamos encontrar con diversos formatos de mapas de empatía, pero en general, este debe contar con estos elementos básicos a describir. Lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que oye, lo que dice y lo que hace. En algunos casos, también será útil describir un resumen de aquellos aspectos que generan dolores, problemas y necesidades, así como también aquellos aspectos que son fuentes de motivación y satisfacción. La herramienta persona, por otro lado, nos servirá para resumir y caracterizar usuarios representativos de nuestra investigación. Este es un usuario ficticio que incorpora las diversas características que han saturado las entrevistas y observaciones y que podemos considerar como parte de un perfil de usuario objetivo. Para construir un persona, se debe utilizar una fotografía o ilustración, definir algunos datos demográficos básicos, tales como la edad, ocupación, comuna, país de residencia, entre otros datos, establecer una metáfora como nombre, por ejemplo, el aventurero. A continuación, señalaremos sus principales necesidades y dolores, principales motivaciones y satisfacciones y, finalmente, una frase representativa de este usuario. Por ejemplo, esto es una apuesta. No debemos olvidar que hay recursos básicos que todo investigador debe usar para su trabajo de campo. Entre estas nos encontramos con las pautas y protocolos, tanto para entrevistas como observación, notas, esquemas, dibujos, registro en audio, registro fotográfico, registro audiovisual. El uso adecuado de todos estos recursos nos permitirá tener una investigación y trabajo de campo consistente, con respaldo y material suficiente para elaborar nuestras herramientas.